Vaya polémica que se desató a raíz de unos videos que Ariadne Díaz publicó en redes en los que festeja las travesuras de su pequeño hijo Diego, quien aparece vestido con falda y tacones suyos. Más de uno la tachó de irresponsable por alentar al niño a vestir ropa de mujer. Pero, ¿qué opina de ello Marcus Ornelas, esposo de la actriz y padre de Diego? En exclusiva, responde aventaneando. Existen dos maneras de entender esa actitud que tuvo Diego al ponerse los zapatos. Sinceramente yo jugaba, te voy a dar un ejemplo, yo jugaba con muñecas de niño. Yo jugaba más con niñas que con niños. Yo creo que el problema, la maldad, la malicia está en los adultos, ¿sabes? En interpretar ese tipo de actitudes. O sea, en su cabeza, él está poniendo la ropa de mamá, ¿sabes? Y está bien, así como se ponen los zapatos y la ropa de mamá, se ponen los zapatos de papá. Y no hay ningún problema, ¿sabes? Jamás me molestaría de verlo poniendo la ropa de su mamá o el vestido. Él está jugando, es un juego, ¿sabes? Y si yo llego y le digo, Diego, no hagas eso, ¿por qué? Porque eso es cosa de niña, eso para mí es un absurdo. Y aprovechó para hacer pública su molestia contra quienes también criticaban que el niño tuviera pelo largo hasta apenas hace unos días. Ahora te voy a confesar algo. Algunas personas me escribían en redes sociales criticando el pelo de Diego por pelo largo. Por pelo largo, sí. Y me molestaba muchísimo. Que tengan una mente tan limitada de creer que pelo largo es cosa de niña, pelo corto es cosa de hombre, y pantalón lo usa un niño y falda usa una... Es muy limitado que pensemos así y es delicado que sembremos ese tipo de cosas en las futuras generaciones, ¿no? Y ahora quiso cortarse el pelo porque ya se hartó de usar shampoo y acondicionador y secar el pelo.